Me avisa acá. Hola, mi nombre es Natalia Candelo y voy a grabar el título por punto 3 para lata. Esta es mi barra de 35 libras y dispone 10 para $55. Este es el barra que voy a echar de 7 kilos, 14 libras. Y este es el target de 9 pulgadas, no de pies, pero... Y esta es la caja de 20 pulgadas. Me empiezo acá. Vamos a grabar. ¿Listo? No puede salir bien. ¿Listo o no? Sí. ¿Ya? ¡Sale! Uno, dos, tres, cuatro. La verdad, no me encanta poder saltar para que yo le voy a tomar eso. Sí, por eso, solo para tomarme. Sí. Once. Está bien acá. Trece. Catorce. Quince. Descanso. Ya, cójala. Sale. Otros quince, vamos. Uno. Dos. Vamos, Natta. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Cinco más. Vamos, vamos, vamos. Tres. Doce. Tres. Entonces. Cuatro. Seis. Tres. Cuatro. Cinco. Siete. Y nueve. eso es nada vamos ya 7 8 9 10 12 13 12 13 14 15 15 16 17 18 19 18 18 19 19 20 20 20 20 23 23 24 25 25 25 25 15 15 15 15 15 15 15 15 16 17 18 19 21 22 22 22 22 22 24 23 25 25 26 27 28 29 25 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 26 25 26 26 26 27 26 27 27 27 28 27 20 15 20 20 21 23 21 catorce, quince, eso es, ya, vamos, dale, vamos, ya, ya, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, dos más, dos más, once, doce, vamos Nata, dale, diez, saca diez, saca diez, saca diez, vamos, saca diez Nata, uno, dos, tres, cuatro, cinco, vamos, seis, dale, 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 siete, vamos, ocho, nueve, otro, vamos, diez más Nata, diez más ya, coge el balón, vamos, coge el balón, dale, 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 ya, uno, dos, tres, cuatro, vamos, cinco, seis, vamos, 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 ya, 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 cógelo, cógelo, cógelo y termina, cuatro más Nata, cuatro más, siete, ocho, vamos, 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 Nata, dale, 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 ya, 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 diez más, vamos, ya, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, vamos, ya, tres más, tres más, tres más, tres más, ocho, nueve, último, eso es, ya, a la caja, a la caja, vamos, 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 uno, dos, tres, cuatro, vamos, 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 cinco, dale, Nata, seis, eso es, vamos, 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 ocho, nueve, diez, once, doce, trece, vamos, vamos, atrás, eso es, cuántas son aquí, nueve, quince libras y diez libras por ochenta y cinco libras, vamos, 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 uno, dos, tres, cuatro, cinco, eso es, cuatro, 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 vamos, 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 dale, dale, nata, vamos, respira, respira y hacemos diez, vamos, diez, nata, diez, vamos, y a diez, y a diez, dale, isma, cambia los discos, porfa, noventa y cinco, los de cinco, 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 seis, siete, ocho, seis, diez, vamos, cinco, cuatro, diez, dos, seis, dale, nata, vamos, diez, vamos, vamos, once, vamos, nata, cinco, cinco, cinco más, cinco más, vamos, 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 dale, nata, dale, ya, 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 cógelo, cinco más y descansa, cinco más y descansa, ya, 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 cógelo, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, vamos, último, 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 ya, 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 cógelo, cógelo, veintiuno, veintidós, ocho más, ocho más, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, vamos, nata, veintisiete, tres más, tres, 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 veintiocho, veintinueve, último, último, eso es, uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres, vamos, 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 no, 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 ahí no pare, ahí no pare, ocho, seis, tres, diez, diez, vamos, dale, ya, 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 hace más tiempo, once, doce, 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 vamos, trece, trece, diez más, quince, muestra la barra, 95 libras 15, 10 y 5 Ya, cógela Vamos Nata 1 2 3 4 5 Eso es Nata, última ronda Nata De a 10, vamos, de a 10 Coge ese balón 5, 4, 3 2, 1 Ya, cógelo 10, 10 Nata 1 2 3 Vamos Nata, vamos, vamos, vamos Dale, dale, dale Dale, 3 Dale Nata, ya Cógelo, cógelo, cógelo La última 4 5 Vamos, vamos 6, dale Nata, 4 más 4 más 4, ya Cógelo, cógelo, cógelo 5 5 Eso es 10 11 12 Ya Nata Dale, 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 dale Completan las 15 Vamos, vamos, vamos 13 14 15 Dale, dale, dale 16 Eso es 17 Dale, 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 dale 18 Vamos 19 Otro Eso es 10 10 10 más 10 más Nata, solo son 10 2 de 5 Dale, dale, dale 1 2 3 4 4 Nata, muy bien 5 más 5 más 5 más 1 Dale Nata, ya 1 2 3 4 Muy bien Muy bien Nata, muy bien Vamos, vamos, vamos Ya, 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 ya Vamos Ya vas a acabar, ya vas a acabar, ya vas a acabar 2 más, 2 más Último Bien, ya, 3 power clean 3, 3, 3, 3 Mostra el peso Ya, 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 ya Ahí está, ahí está 105 libras Ya 3 Ya 1 1 1 2 3 Dale, dale 14, 39 Peso de la última ronda 105 libras 10 Y 15 Excelente